Tú eres mi último testigo. Y no puedo dejar de sentir una especie de ternura avergonzada por esa vieja que muy pronto serás. Déjame ese soñor. Pero quédate conmigo. ¿Nos mandaste llamar, Cayo? No me hagas señas, niña. Mi nuevo pie es... quédate conmigo. No, se ligan las dos escenas. ¿Cómo se ligan las dos escenas? Pero tienen que avisar por lo menos, ¿no? Ya van dos veces, me lo cambian. Y yo no tengo la memoria de antes, hijita. Es que esas cosas no se pueden hacer así sobre la marcha. Hay que sentarse y entenderlo. Y no que esta niña nos esté haciendo seña como si fuéramos vacas. Perdón.